Las familias esperaban estos subsidios con anhelo y la esperanza de mejorar las condiciones de sus viviendas. Estoy completamente convencido que se requieren muchísimos mejoramientos de vivienda y por eso estamos hoy acá en ese gran evento para llegar a comunicarle a toda la veridad los requisitos necesarios que requiere para que participe y así puedan acceder a ese mejoramiento de vivienda. Estos subsidios porque es una oportunidad para las madres cabezas de hogar que no tenemos una vivienda para nuestros hijos y porque me parece una iniciativa muy buena ya que en la parte rural es difícil a veces construir vivienda. La alcaldía de Piedecuesta por su parte ratificó su compromiso de ofrecer subsidios a las familias de escasos recursos del sector rural y urbano del municipio. Se espera hacer una nueva entrega en las próximas semanas.